Frida, la perrita rescatista que ayudó en la localización de personas atrapadas entre escombros tras el sismo del 19 de septiembre, puso los ojos de México en los llamados binomios caninos, cuerpos de élite y gran olfato del ejército. ¿Pero qué características debe tener un perro candidato a pertenecer a algún binomio canino? Tanto canes de raza como mestizos pueden convertirse en perros de rescate, pero las mejores razas para el trabajo son pastor alemán, pastor belga y labrador, por lo regular de tamaño grande. El binomio canino está conformado por el instructor y el perro, que establecen un vínculo de confianza y empatía, lo que les permite trabajar en conjunto en momentos de tragedia como el que se vivió en México en septiembre pasado. Los perros candidatos a pertenecer a un binomio canino pasan por pruebas donde se mide su seguridad e indiferencia hacia personas extrañas, así como su capacidad de soportar condiciones desfavorables como trabajo prolongado, calor o frío extremos, polvo y humo y olores fuertes. Cabe resaltar que también se toman en cuenta deficiencias en su carácter como miedo a ruidos, nerviosismo y angustia. Un perro inquieto y juguetón es de los mejores para labores de rescate por la curiosidad que demuestra. Casos similares en los cuerpos caninos como el K9, donde perros con escasos seis meses de nacimiento comienzan sus entrenamientos para detectar explosivos y drogas. Tanto los perros de rescate como los de la unidad K9 son sometidos a sesiones de relajación diarias para que se mantengan alertas y con nervios de acero ante cualquier eventualidad. Cuando los perros cumplen cierta edad son jubilados y muchos son adoptados por familias o se convierten en perros de compañía, aunque algunos como Frida ayudarán a la formación de nuevos canes de rescate. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.